Desde la Defensoría del Pueblo rechazamos de manera categórica los hechos ocurridos en el municipio de Arenal, Bolívar, donde resultaron heridos cuatro personas por minas antipersonales. Hacemos un llamado a las autoridades para que de manera urgente se adelanten actividades de desminado en la zona y expresamos nuestro sentimiento de solidaridad con estas familias que resultaron afectadas en el sur de Bolívar.